Bueno, si Poletti, usted sabe, quiere poner estacionamiento medido y pago en el centro, la propuesta del municipio es contratar al TEC. Ahora han salido vecinos y comerciantes con otra alternativa que dicen lo va a ser más barato y va a generar más empleo también. Consideramos que es un proyecto superador al que presentó la empresa. Uno de los puntos principales es el boleto estudiantil gratuito, la fuente de trabajo que son aproximadamente entre 40 y 50 personas, las becas estudiantiles que yo creo que deben superar las 2.000 becas estudiantiles en estadística que tenemos, y bueno, que todo el dinero va a quedar en Cipoletti, o sea, va a ser un circulante de acá. Contra la otra propuesta, la gente, el ciudadano cipoleño que pagaría en este momento el estacionamiento, estaría generando una inversión que va a ver reflejada en lo que dije anteriormente. La empresa anterior le daba un 3 a un 5% a los quiosqueros en este caso, en esta propuesta está previsto un 30%, o sea, el municipio se quedaría con un 70%. Independientemente de eso, el municipio tiene tres bocas de expendio, Irigoyen, Brentana y Arenales, en el caso que venda las tarjetas en esos domicilios, se quedaría con el 100% de la totalidad de todo, y administraría prácticamente las becas, administrativa, los sueldos, que no serían directamente del municipio, sino que se vendría en licitaciones de cooperativa de trabajo. ¿Qué característica tendría el estacionamiento? 10 pesos la hora, ¿no es cierto? Los frentistas no pagarían, todos aquellos que tengan un estacionamiento, que no tengan estacionamiento a entrada de garage, no pagarían, y aquella persona que tenga un segundo vehículo pagaría 300 pesos, que es lo que se tiene estimado.